a vivir al descubierto. ¿Qué quiero decir con eso? Fueron saboteados cuando se casaron. No hay forma en el mundo que su matrimonio debe haber sobrevivido. Y decidieron que si le contaban a las personas lo que les había pasado, eso les daría esperanza. Pero lo que les pasó no fue sobrenatural. Lo que les pasó y les dio un matrimonio del cielo fue sobrenatural. Hola. Oye, no puedo creer lo que leo en los periódicos. La institución del matrimonio está bajo ataque. John Bevere, ¿qué está pasando y qué hay detrás de lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la que la institución del matrimonio está bajo ataque? El matrimonio fue creado y diseñado por el mismo Dios. Satanás odia todo lo de Dios. El espíritu de este mundo quiere destruir el matrimonio y está en camino activo para hacerlo. Por eso, Lisa y yo decidimos comenzar a hablar sobre el matrimonio porque ahora sabemos que no solo los matrimonios están bajo ataque, y sí lo están, pero la misma institución, como dices, está bajo ataque. Así que necesitamos hablar de lo que Dios dice sobre el matrimonio porque es muy valioso. ¿Sabes? John parece ser algo tímido, pero podrían creer que en su primera cita con Lisa, ella fue salvada. Él hizo que hablara en lengua si fuera llenada del espíritu, y ella sanó de una enfermedad que amenazaba su vida en su primera cita. Ya quiero saber lo que pasó en la segunda. No, estoy bromeando. Bueno, les diré qué pasó. Se casó con Lisa. Ya conocen el dicho. Los opuestos se atraen. Pero esto es ridículo. Lisa, ¿cuál es tu trasfondo? Bueno, soy medio siciliana, india, apache, francesa e inglesa. Mi abuela se casó cuatro veces. Yo soy afortunado de seguir viva. Sí. Mi abuela se casó cuatro veces. Mis padres se casaron, divorciaron, se casaron de nuevo, divorciaron. Mi padre era alcohólico, una familia disfuncional mucho antes de que fuera popular. Lo hicimos antes que los Kardashian. Y básicamente, ¿sabes? John y yo nos encontramos, no tenía nada bueno. Traje el adulterio, el alcoholismo, traje la disfunción y él trajo todo lo bueno. Y yo traje todo lo malo. Recuerdo cuando me presentó a su mamá, la señora parecía decir, un momento, nunca hemos tenido divorcio en nuestra familia. Y yo pensé, no es mi nombre, pero fue algo aterrador cuando entré a escena. Pero, ¿sabes? Decidimos, Sid, que Dios estaba interesado. Me haces reír mucho. No sé qué decir. Bueno, decidimos que no se trataba de lo bueno de John o mi mal. Solo de santidad. Y la verdad es que Dios quiere hacer cosas nuevas con las parejas. Y yo no traje nada a la mesa. Y queríamos que nuestro matrimonio fuera diferente, pero no sabíamos cómo hacerlo diferente. Y personalmente, tuve una visión a los tres meses de matrimonio. Y era la visión de un hombre perfecto. Y ese hombre se veía como mi esposo, pero no actuaba como mi esposo. Y decidí que mi trabajo era cambiar a mi esposo del hombre que era al hombre que podía ser si trabajaba conmigo. Pero John tuvo otra visión. Pero, Lisa, ninguna mujer que te escucha te entiende. No. Ellas nunca tuvieron esa visión. Ninguna de nosotras hace eso. Bueno, eso es lo que ella aportó. Sí. ¿Y tú qué aportaste? Bueno, lo que yo traje, mi familia y mis padres son sorprendentes. Estuvieron casados 66 años. Mi padre acaba de ir a su hogar con el señor este año, pero... Lo que yo aporté fue mucha inseguridad. Fui el único hombre de seis hijos. Así que yo era el elegido. Mi hijo, mi hijo, según mi madre. Así que mucho... Pensé que eso lo pasaba en las familias junios. No, no. Mucho egoísmo y mucho mal carácter. Muchas discusiones. Mucho a mi manera o de ninguna. Y chocamos como titanes. Fue como lucha libre los dos primeros años de nuestro matrimonio. Y fue horrible. Sí. Y nos dimos cuenta de pronto. Oye, espera, el feliz es para siempre. De la nada no pasa. Así que comenzamos. Lisa y yo comenzamos a darnos cuenta que para tener un buen matrimonio hay que trabajar por un buen matrimonio. Básicamente. Pero tengo que hacerte esta pregunta, Lisa. ¿Por qué la ropa sucia? ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, sabes, creo que muchas personas se sienten aisladas. Tienen desesperanza. John y yo decidimos que íbamos a abrir nuestras vidas porque nos sentábamos en las conferencias y oíamos al pastor decir, mi esposa y yo nunca hemos peleado. Y pensábamos, por amor de Dios, nosotros siempre peleamos. Y dijimos, ¿cómo crees? Y no sabíamos cómo hacerlo correctamente. Y sabíamos que la gente iba a tener diferentes diferencias. Y teníamos que ser constructivos con esto. Además, John y yo teníamos una dinámica única que otras personas no tienen. Tenemos personalidades fuertes. Ambos tenemos nuestra voz. No es que yo solo lo apoye a él y él haga todo o que solo él me apoye a mí. Pero las parejas que vienen quieren hacerlo juntos, Sid. Creo que fuimos creados para hacerlo juntos. Y habría sido más fácil por separado. Así que dijimos, vamos a expresarlo todo. Vamos a hablar de nuestras luchas en el pasado con abuso, de nuestras luchas con el control, de nuestras luchas con el temor. A hablar de lo que lamentamos y de lo que aprendimos. Hemos estado casados 33 años. Eso es mucho tiempo. Y hemos aprendido muchas lecciones que otros no tienen que aprender por las malas. John, tú eras adicto a la pornografía antes del matrimonio. Sí. Y antes que fuera algo tan común, ahora las estadísticas son abrumadoras. Entonces, cuéntame de algunas. Comenzó cuando yo tenía 11 años y luego me casé con Lisa y pensé, cuando me case con esta hermosa mujer, todo eso se irá. Pero no fue así y fue una gran batalla. Te diré algo. Guarda eso. Quiero descubrir cómo se volvió sobrenatural. Él pensó que cuando se casara con una mujer hermosa, no estaría interesado en la pornografía. No sabía que es una de las adicciones más fuertes en el planeta. Cuando volvamos, quiero descubrir cómo sobrenaturalmente pasaron del abuso físico entre ellos, el abuso verbal, que ella se quitara el anillo de compromiso bueno y que tengan el matrimonio que tienen hoy. Y digo que hay tigba, es la palabra hebrea, para esperanza. Ahora volvemos. Estamos de regreso a su programa, Es Sobrenatural. Sid Roth aquí con John y Lisa Bevere. La pornografía es tan seductiva. Cuando comenzaste no era tan, tan prevalente. Ahora, ¿qué tan prevalente es? Ahora tenemos 40 millones de americanos que visitan sitios pornográficos al año. Uno de cada 10 sitios web es pornográfico. Uno de cada 10 era el mayor de todos hasta que los medios sociales lo superaron. Y el 50% de los hombres cristianos son adictos a la pornografía. 70% de hombres cristianos. Espere, 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 espere. 50% adictos. Bueno, tienes un 70% que han visitado la pornografía de acuerdo a un reporte de la CNN. Eso quiere decir... ¿Solo son los hombres? También las mujeres. Una de cada cinco mujeres son adictas a la pornografía. Hay una epidemia ahí que está en el clóset entre los cristianos. Yo estuve en esa situación. Mis primeros cuatro años de matrimonio con Lisa fueron terribles. Por la culpa que tenía debido a la pornografía. Y recuerdo que me sinceré con un hombre de Dios. Me amonestó fuerte. Pero recuerdo que fue hasta un año después, unos nueve meses después, que hice un ayuno de cuatro días. Y me di cuenta que lo que estaba haciendo le rompía el corazón a quien amo, Jesús. Y rompía el corazón de otra persona amada, Lisa. Y cuando me di cuenta de que eso lastimaba el corazón de Dios, fue esa tristeza de Dios la que... Me llevó a la liberación de la que en Segunda de Corintios, capítulo 7 nos habla. Antes tenía miedo de lo que iba a pasar. Me juzgarían. Perdería mi ministerio. Voy a... ¿Sabes? ¿Cuáles eran esas ramificaciones? ¿Perdería mi matrimonio? Eso es tristeza del mundo. Eso... Es cuando nos enfocamos en nosotros. Pero cuando me di cuenta que lastimaba el corazón de Dios, eso me llevó a obtener la libertad y decir ahora que fui liberado. El 6 de mayo de 1985, totalmente liberado. Pero lo que tuvo que pasar fue que Dios debía renovar mi mente. Lisa, tú te enojaste mucho con John. Así que un día te quitaste el anillo de compromiso. Sí, sí. Estábamos casados, pero no comprometidos. No sé en qué estaba pensando. ¿Y qué te dijo Dios? Era para dejar algo claro. Bueno, yo en serio... Sí, estaba muy enojada con él y lo llevé ante Dios porque sentía que Dios estaba de mi lado. Creí que estaba enojado con John también. Así que dije, Dios, tú ves lo que hace. Ves cómo me habla. Dios, ves esto. Y lo único que me dijo fue, Lisa, dime que soy suficiente para ti. Y dije, si te digo que eres suficiente para mí, ¿significa que John no va a cambiar? Porque si eso es lo que significa, no voy a ponerme el anillo de nuevo. No voy a hacerlo. Y dijo, no, necesito escucharte decir que soy suficiente para ti. Recuerdo que dije, de acuerdo, Dios, eres suficiente para mí. Y luego pasó de eres suficiente para mí a eres más que suficiente para mí. Y cuando Dios se volvió más que suficiente para mí, tuve más que suficiente para John. Y entonces, sabes, Dios comenzó a abrir el corazón de John y comenzó a moverse en nuestras vidas. Pero ambos somos tercos, así que se necesita buscar la presencia de Dios muchas veces para escucharlo. Pero John, llegaste al punto en que le pegaste a Lisa. Los tres primeros años de matrimonio. Estoy avergonzado de esto, pero me di cuenta que tengo que abrirme, porque en verdad quiero ver esto erradicado de todo matrimonio. Recuerdo la vergüenza que tenía. Y Lisa hizo algo maravilloso. Me dejó afuera de la casa y dijo, no vas a entrar. Y dije, abre. Y ella dijo, no vas a entrar. Ve a resolver esto. Así que fui a casa de unos amigos y me pasé el fin de semana ayunando. Recuerdo que volví como un hombre cambiado. Y ya sabes. La cuestión es que Dios le ha dado a los hombres un vaso más fuerte. Cuando Pedro dijo, honra a tu esposa como un vaso más frágil. Lo único que significa es que ella no puede cargar tanto peso como tú. Eso significa. Aquí Dios los pone como guardianes de una mujer con un marco más frágil y no como un marco fuerte. Y también es sensible y tierna. Y la sensibilidad y la ternura es una fortaleza. Nuestro trabajo es cuidarlas y protegerlas. Lo que yo estaba haciendo y me justificaba para pegarle a ella, me provocaba mucho al atacarme mucho y me sentía justificado. Cuando me di cuenta de eso, dije que jamás haría eso de nuevo. Eso no tiene lugar en absoluto en el matrimonio. Un hombre, no importa lo mucho que siente que pasa por, ataca, que lo ataca, lo deshonra a su esposa. No debe deshonrarla también al pegarle o al hablarle de forma deshonrosa. Cuando las cosas estaban en lo peor, Dios te habló. Y esto podría sorprenderte, pero cuando las cosas estaban en lo peor, Dios te dijo que le agradecieras. Fue impresionante. Es que estaba harto. Pensé que ya no había esperanza para nuestro matrimonio. Fui con Dios y dije, Dios, estoy harto. Estoy harto. Me harté de ella. Ya no puedo seguir un día más. Y el Señor, recuerdo que estaba fuera y estuve en silencio un tiempo. Y de pronto escuché al Espíritu Santo decir, quiero que me agradezcas por una cosa de Lisa, solo una cosa. Y dije, bueno, es una buena madre. Y de pronto dije, es buena cocinera. Y luego dije, ella viste muy bien. Y dije, hace que la casa esté hermosa. Y de pronto estas cosas comenzaron a fluir de mí. De lo mucho que estaba agradecido por esta mujer, ¿sabes? Y pensé que era un tonto, un desgraciado. Y recuerdo que volví a la casa y pensé, no me va a escuchar lo que diré. Pero dije, Lisa, he sido un estúpido. Eres una madre fenomenal, una cocinera fenomenal. Tienes un hogar tan hermoso. Te preocupas por las personas y por mí. Lo siento mucho, de verdad. Y lo que me sorprendió es que ella se suavizó también. Se suavizó tanto. Y eso fue en realidad el punto de cambio para nuestro matrimonio. Cuando eso pasó, me di cuenta que en las situaciones, el enemigo quiere destruir tu matrimonio. Él quiere destruirlo. Vas a llegar a situaciones en las que dices... Recuerda, Jesús derramó gotas de sangre en el jardín. Y renunció, ¿no? Tú estarás, y voy a decírtelo, estarás en momentos de tu matrimonio en que digas, ya no puedo manejar esto. Y eso es porque estás al borde de un avance muchas veces. Si solo escuchas el consejo de la palabra de Dios. Te lo digo. Hay esperanza. No hay nada desesperanzado en Dios. ¡Nada! Todas las cosas son posibles. Así es. Enseguida volvemos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre, mencionado en Efesios 2.15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1715. Hazlo hoy mismo. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver, ¡es sobrenatural! Roth, aquí con John y Lisa Bevere. Lisa, ¿cuál dirías que fue un punto de cambio importante en tu matrimonio? ¿Sabes? Cuando elegí perdonar, cuando John volvió a casa, luego de que lo corrí, estuve a solas con Dios y dije, Dios, espero que estés hablando con John. Espero que lo reprendas. Espero que le des pesadillas. Espero que le des una buena sacudida. Y Dios dijo, necesito que lo perdones. Y yo dije, no, 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 no. Lo perdonaré cuando cambie. Y el Espíritu Santo dijo, no, necesitas perdonarlo para que pueda cambiar. No entendemos el poder del perdón. Cuando yo perdono a alguien, en realidad lo libero para hacer todo lo que Dios quiere que sea. Y John regresó después de ese fin de semana de estar fuera, llegó a verme y dijo que lo sentía. Yo solía decirle, bueno, te perdono, pero necesitas entender que hiciste esto, esto, esto y esto. Y tenía una lista de cosas. Pero el Espíritu Santo dijo, quiero que veas a tu esposo. Y cuando él diga que lo siente, quiero que digas, creo que quieres cambiar. Y te perdono. Y eso es lo que Jesús me dice cada vez que yo voy a él. No dice, Lisa, tengo toda esta lista de cosas y vas a hacerlo de nuevo en el futuro. Solo dice, creo que quieres cambiar. Y te perdono. Sabes, ahora que veo estos 33 años de matrimonio, hay un par de cosas que lamento como esposa. Cosas que desearía haber hecho diferente. Número uno, desearía haberlo amado sin temor. Y llegué al matrimonio. Espera, ¿qué quieres decir con sin temor? Bueno, llegué con muchos temores. Así que medía mi amor. No estaba dispuesta a darle todo mi corazón a John porque tenía miedo de que si le daba todo mi corazón, él me lo rompería. Así que siempre me reservé un poco para mí. Y recuerdo que John me decía, no soy tu padre, no soy tu padre, no voy a dejarte, no te voy a abandonar. Tenía miedo de que si él cometía un error, eso iba a destruirme. Así que lo controlaba y luego él intentaba controlarme a mí. Y esa era una dinámica ridícula. Hicimos muchas cosas imperfectas, pero aprendimos de todos los errores. Y lo que me preguntaste hace rato, ¿por qué lo compartiríamos? Porque queremos algo más para las demás parejas. John, ¿qué efecto tuvo en ti cuando tu esposa te perdonó sin listas de tus errores? Cuando te perdonan, así de pronto, tu corazón siempre se suaviza más a no volver a dañar. Y de lo que no se dan cuenta las personas, es el perdón que Dios nos da. Nos motiva a querer complacerlo más. Estamos tan abrumados por su misericordia que él nos ha dado. No quiero lastimarlo porque él ha sido tan bueno conmigo. Cuando tu cónyuge es así contigo, es igual, no es diferente. Así que yo le digo a las parejas, deben comenzar a creer. Estaba pensando en cuando tú dijiste eso, que el amor de Dios es esperanza que no termina. La esperanza nunca se pierde. Cuando Jesús nos dice, has hecho esto 500 veces antes, ya no te escucharé jamás, ya no te escucharé jamás. Bueno, no lo va a decir 500 veces porque, ¿sabes algo? Su perdón en verdad nos libera. Y es lo que he notado sobre el perdón de Dios en mi vida, en verdad me libera y me da poder. Su perdón hacia mí me liberó y me dio poder para ser un mejor esposo. Sé que el matrimonio es una institución dada por Dios porque nos hace mejores individuos. Dios dijo en Malaquías que... Está buscando una descendencia para Dios del matrimonio. Bueno, dice descendencia en la versión New King James, pero otra versión dice que está buscando a hijos... Para Dios. Creo que Dios se refiere no solo a los hijos naturales, más bien nos hace mejores hombres y mujeres de Dios. Porque nunca, nunca leerás un libro de John Bevere, nunca, ninguno, de no haber sido por Lisa Bevere, nunca. Porque lo que soy ahora es lo que ella y Jesús han hecho en mi vida. Hay una cita que me dijiste antes de entrar al aire, es de la versión Message Bible sobre el divorcio. ¿Me las dices de nuevo? Mira, si tú ves el Message Bible, cuando Jesús habla a los fariseos y a sus propios discípulos, dice que el matrimonio es el arte de Dios. Y dijo, los tendré como responsables por arruinar el arte de Dios. ¿Puedes imaginar que alguien vaya a la Mona Lisa, la original, y la vandalizara? Y sabes, Leonardo da Vinci se retorcería en su tumba. ¿Puedes imaginar lo que Dios siente por cómo se trata al matrimonio ahora en nuestra nación? Incluso entre cristianos, es como si la sociedad tomara los términos de Dios y los arruinara ahora con la forma en que lo definen. Están arruinando esta unión orgánica. John, hay muchas personas lastimadas. ¿Orarías por ellos? Quiero verte ahora si tu matrimonio está bajo ataque. Déjame decirte, este ataque puede ser terminado y parado. Y quiero orar ahora por ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien pertenezco y a quien sirvo. Él ha cambiado mi matrimonio. Le hablo a las fuerzas demoníacas que han atacado este matrimonio y rompo el poder de esas fuerzas. Y le digo al conflicto y a la división que deje en ese matrimonio. Libero el perdón en ese matrimonio y libero la esperanza que es en Cristo Jesús en ese matrimonio. En el nombre de Jesús le ordeno a toda oposición, a cada palabra que ha sido hablada en contra de tu unión. Rompo el poder de esas palabras y declaro la palabra de Dios que dice que habrá un milagro, que habrá una fusión de corazones y almas en este matrimonio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver, ¡es sobrenatural! No tenía un disco en la espalda baja, y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo, Dios está sanando una espalda, y supe al instante que había sanado. Ahora soy dos centímetros y medio más alto. Gracias Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre, mencionado en Efesios 2.15, una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro, entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales.